A ti llamaré, oh Señor, fuerza mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos al oráculo de tu santidad. Mi nombre es Rosario Quesada Ramírez y he venido hermanos a contarles un testimonio grandioso que el Señor ha hecho conmigo. Hace 10 años me operé del corazón y la operación fue un éxito. Pero hace 8 meses fui a control con el cardiólogo y el cardiólogo me dijo que tenía que hacer otra vez la operación. Fui a mi casa, conté a mis familiares, lloré y hasta me desesperé. Pero luego fui y me puse de rodillas ante el Señor y le pedí, Señor, tú opera mi corazón, tú sáname, Señor. El Señor me escuchó porque 6 meses después, esta doctora que no pude conseguir su consultorio, yo no pude conseguir un turno para que mi atendienda, llegó a mi oficina. Le conté de mi caso y ella me dijo, vaya a mi consultorio para hacerle los exámenes. Fui al consultorio, ella me hizo el ecocardiograma y me dijo, señora, su corazón está normal, está totalmente sanado, está tan bien que ni siquiera se nota el parche que le pusieron en su corazón. Y le dije, doctora, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, nada, venga el próximo año para control. Por eso, hermanos, les digo que la fe, la oración, es la que el Señor nos escucha y cuando lo hacemos de corazón. Gracias, Señor Dios. Gracias, hermanos. Bendito el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado. Por tanto, se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. En él esperó mi corazón. ¡Gracias!